Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lesma, espero estén muy bien, yo estoy muy contenta, muy emocionada de estar en otro caso misterioso el día de hoy con ustedes. Estamos en otro video y hoy hablaremos de un caso que aún no se ha resuelto. Y es que cuando una chica de tan solo 23 años decide suicidarse, una chica que parecía tenerlo todo, una carrera exitosa, una familia que la quería mucho y hasta una pareja que según él la amaba demasiado, las alarmas se disparan. ¿Será que esta joven de 23 años realmente se quitó la vida o hay algún oscuro secreto detrás de su muerte? Acompáñenme a ver el caso de Karen Urtiaga. Karen Magali Urtiaga nace en Perú, para ser más específica, en Cajamarca. El día 5 de septiembre de 1980. Ella es la segunda de tres hermanas. Su familia la describe como una muchacha bastante buena, bastante estudiosa, muy sonriente y muy sociable. Una chica que desde pequeña se caracterizó por ser excelente en sus estudios y siempre destacarse por sus buenas calificaciones. La familia mantiene una relación bastante buena y bastante unida. Es más, las tres hermanas dicen ser las mejores amigas. Y Karen llega a heredar la pasión de su padre por la arquitectura. Es por eso que cuando ella termina la educación secundaria, cuando tenía 15 años, decide mudarse a Lima para poder seguir su sueño de ser arquitecta. Y lo consigue en 2013, cuando tiene solamente 22 años, consigue hacer bachiller en arquitectura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima, Perú. Karen parecía tenerlo todo. Estaba a punto de dar su tesis para pasar a ser licenciada y además estaba haciendo la pre-docencia en la universidad. La Universidad de Ciencias Aplicadas, por lo que yo pude leer, es una universidad bastante buena, pero una universidad que exige bastante a sus alumnos. Y que la aceptaran en pre-docencia, pues daba a entender que el perfil de la chica era el de una persona muy inteligente y bastante aplicada. Estaba a punto de terminar su proyecto de tesis. Tenía hecha la maqueta, tenía hechos cientos de planos y además de eso también el trabajo escrito. Pero parece ser que la vida de la chica da un giro inesperado cuando nadie se lo esperaba. Es el miércoles 11 de junio de 2014. Karen tiene 23 años y todo cambia. Durante 7 años que había estado en Lima, Perú, ella había vivido en la casa de su tía. Pero al terminar la carrera se independizó un poquito y se mudó a un departamento con uno de sus primos. Ahí era que ella había estado viviendo los últimos meses antes de que todo esto pasara. Y es allí, en el cuarto que compartía con su primo, que él al abrir la puerta la encuentra colgada. Parece ser que la muchacha de 23 años se ha suicidado y su familia se queda consternada. Su primo entró a la habitación, dice él, porque recibió la llamada del novio de Karen. Él le dijo que había estado todo el día tratando de comunicarse con ella y que no lo había logrado. Que sí podía ir a ver si estaba bien en su habitación. Es aquí que el primo entra y se encuentra con la espantosa escena. Obvio que es una cuerpada para que diga, ay sí, estuve preocupado, estuve llamándola, no me contestó. Claro, sí, ya estaba muy... Pero la pregunta que todos empiezan a hacer es si la joven se quitó la vida o si hay algo que no cuadra en todo esto. Y a la familia no le cuadran muchísimas cosas. Primero que todo, como ya les conté, la vida de Karen estaba prácticamente ya realizada. Estaba en el mejor momento de su vida, era joven y exitosa y tenía muchísimas amistades que la querían mucho y la apoyaban. Además de una familia muy unida, no era el perfil normal de una persona que comete suicidio. Todos los ojos, al menos los de la familia, se voltean hacia Gonzalo, el novio de Karen. Para ellos él era una persona obsesiva, celosa y muy controladora. Y empiezan a pensar que seguramente él tuvo algo que ver con esto. Que Gonzalo sabe más de lo que dice y que podría estar involucrado en la muerte de la joven. Para nosotros, lo que pasó ese día es que Karen y él conversaron. Eso es la una de la tarde. Lo más probable es que hayan discutido y en algún momento de obfuscación de él, estranguló a Karen. Y al verse desesperado por lo que había hecho, decidió colgarla para aprender... La investigación se cierra como un suicidio. Así que la familia, por todos sus medios, tiene que empezar a resolver este complicado rompecabezas. Ellos piden ayuda de un forense externo, un forense que ellos contratan. Y le dan a él las fotografías de la autopsia. Le dan el reporte que la persona que se la hizo a Karen en ese momento hizo. Para que empezara a ver todas las pruebas. Y es aquí que la cosa empieza a ser bastante extraña. Lo primero que puede ver es un nudo. Lo que él llama un nudo fijo. Cuando la gente se suicida colgándose, la cuerda, el nudo que tiene la cuerda, se llega a mover de arriba para abajo. El nudo que tenía Karen era un nudo que se había quedado fijo en su lugar y no se había movido. Esto es lo primero que encuentra bastante extraño. Además de eso, dice que la posición de la herida, la posición donde estaba la cuerda en el cuello de la chica, no concuerda con un ahorcamiento. Usualmente cuando la gente se cuelga ahorcada, la cuerda se suele mover un poquito más arriba de la manzana de Adán. Un poquito más arriba del hueso que tenemos por aquí. Que a los hombres se les nota bastante. Y la de Karen estaba por debajo. Así que él dice que más que un suicidio, esto fue un estrangulamiento. Realmente es un nudo que está fijo. Realmente, si esto hubiera sido un ahorcamiento, esto corre. Debería ser así. Debería ser así. Pero si observamos bien, no es un nudo que corre. Es un nudo de la suda que ha sido hecho. Puesto, no corre. Queda fijo. O sea, no es que te cuelges y esto corra. No, queda fijo. Que tal vez el forense que hizo la autopsia no tenía o el tiempo necesario o no puso tanta atención. O no tenía un levantamiento de la escena adecuado. O no tenía un reporte adecuado de todo lo que habían visto en la habitación de la chica. Además de eso, siguiendo hablando de la habitación de Karen, se encontraron algunas manchas de sangre en una de las esquinas de la pared. ¿Cómo llegaron esas manchas de sangre? Y si, ella solamente se colgó. Karen, además de eso, tenía rasguños en los brazos, moretones en las piernas y varios golpes en la cabeza. Parecía como que la habían torturado o le habían pegado antes de matarla. Acá mismo se ve el riel en la parte superior, no hasta donde llega, que no llega hasta la esquina. Y acá se ven las gotas, que están en la misma esquina. Y esta marca es lo que hicieron desde el Nincre, más o menos el 15 y 16 de septiembre, en que, digamos, ellos también han tomado las fotos. Y estas son las fotos que hemos tomado nosotros, ¿no? De acá se ve un poco más de cerca. Y como ya les dije, para la familia hay una persona que es culpable de todo esto, y es Gonzalo. El novio con el que Karen había estado casi tres años. Ellos habían mantenido una relación, según él, bastante tranquila y bastante buena. Llevaban bastante tiempo de conocerse y nunca habían tenido incidentes. Que la gente supiera ni físicos, ni de maltrato psicológico de parte de él hacia ella, ni de ella hacia él. Así que él dice que es completamente inocente. Algo que le llama muchísimo la atención a la familia es que Gonzalo había dicho unos meses antes de la muerte de Karen que ya se estaba empezando a poner deprimida por la defensa de su tesis. Que tenía bastante estrés y se sentía muy nerviosa. La familia cree que desde este momento él ya estaba empezando a hacer su propia coartada. ¿Dónde estaba Gonzalo a la hora que Karen falleció? Esto es lo que cuenta él de ese día. Dice que él se alistó por la mañana y pasó enfrente de la casa de Karen más o menos a la una de la tarde. La vio desde la ventana, ella le saluda porque él iba en un vehículo y le escribió un mensaje diciéndole que se ve muy guapo. Supuestamente después de esto Karen se suicida. A la familia le parece extraño que una chica le escriba a su novio que se ve bastante guapo pues unas horas o unos minutos antes de suicidarse. Además de eso por la velocidad a la que tendría que haber ido Gonzalo era casi imposible que la pudiera saludar desde la ventana del carro hacia la ventana de la casa. Gonzalo dice que después de ese pequeño encuentro lejano ellos ya no vuelven a tener comunicación ya no se logra comunicar hasta en el momento que le habla al primo y él la encuentra encerrada en la habitación. También a la hora que supuestamente Karen murió Gonzalo dice que él se encontraba en el organismo superior de contrataciones del estado haciendo algunos trámites. La familia va a este lugar a pedir la lista de personas que habían entrado y salido y en ninguna de las listas figura el nombre de Gonzalo. La cosa se pone turbia para el chico pero el expediente ya fue cerrado por el fiscal. Es el 16 de agosto de 2016 que la hermana de Karen especialmente ella aunque ha trabajado toda la familia en esto la hermana mayor de Karen logra que el caso se reabra. Se ponen las pruebas del médico forense además de eso se detalla y se adjunta pues un análisis psicológico del entorno de Karen para que vieran que ella era una persona que tenía aspiraciones por la vida y también hay un examen de un psiquiatra que dice que el cuadro de comportamiento de Karen en los días previos a que sucediera pues el atroz hecho no era en el de una persona que se quería suicidar. A pesar de todo esto el expediente se vuelve a cerrar. Es el mismo fiscal el que lo vuelve a poner como un suicidio. La novena Fiscalía Superior Penal de Lima con mejor criterio ha declarado nulo el archivo formulado por la decimoquinta Fiscalía Provincial Penal de Lima. ¿Y qué ordena? Y ha ordenado se continúa investigando el asesinato de Karen Magali Urteaga Chavarri y el principal sospechoso sigue siendo Gonzalo Urteaga Chavarri. Pero la familia de Karen es muy luchadora y no están nada de acuerdo con esto. Ellos no van a descansar hasta que su hija no encuentre justicia y piden una exhumación del cuerpo de la joven la cual también se les niega. El expediente se vuelve a abrir y se sigue investigando el caso aunque para ahora estamos en 2018 y no ha tenido ningún desenlace. Lo que podría haber pasado ese día en la habitación de Karen según la familia es que ellos dos discutieran ya que ese día antes de la una de la tarde sí que habían intercambiado varias llamadas. Que ellos discutieran y que él pues en un momento de ira, de enojo, de ceguera, cualquier cosa haya empezado a estrangular a la chica. Cuando se dio cuenta que estaba muerta decidió montar un escenario completo para pues poder hacer como que si ella se hubiese suicidado. La verdad es que nadie lo sabe. Nadie ve a Gonzalo entrar ni salir del apartamento en esos días y además de eso no se ha llegado a interrogar al primo de Karen. A él se le ha dejado fuera de la investigación aunque realmente es la persona que tenía llaves del apartamento es la persona que vive en el apartamento y es la persona que encontró el cuerpo en el apartamento. Tenemos que tener constancia que él estaba allí mientras Karen estaba colgada. Lo que no se sabe es dónde estaba exactamente a la una de la tarde ese día. Como les digo pues a él no se le ha tomado en cuenta en la investigación. La familia ha centrado todos sus esfuerzos en el exnovio podríamos decir ahora, bueno en el que era novio de Karen en ese entonces. Todo esto es algo bastante extraño. Lo que sí sabemos es que certeramente a Karen le quitaron la vida por las pruebas forenses y además de eso por el entorno de la chica. Lo más seguro es que ella no se haya suicidado. Pero aquí la pregunta del millón es quién y por qué. Y es una pregunta que no se sabe si se podrá resolver algún día. Bueno chicos y chicas, este fue el video, este fue el caso de hoy. Espero les haya entretenido. ¿Quién creen ustedes que haya sido la persona que mató a Karen? Para mí es casi claro que esto fue una muerte, fue un homicidio. Todas las pruebas forenses apuntan a que el suicidio es algo completamente inexistente aquí. Ahora hay que ver quién fue. Si fue el novio o fue el primo. También tenemos que tener en cuenta que su primo tenía acceso al apartamento cuando quisiera. Él fue el que encontró el cuerpo y además él estuvo allí varias horas cuando Karen ya supuestamente estaba colgada. Cuando Karen ya supuestamente se había suicidado. Así que hay que barajar todo esto. Además su primo no tenía una participación activa en la búsqueda ni ha hablado con los medios de comunicación. Se mantiene pues un poco renuente a platicar con la gente. Por su parte Gonzalo el novio culpa al primo. Dice que era una persona que podría haberlo hecho. Que él nunca le hizo nada a Karen y que además de eso la quería mucho. Pero su cortada no se ha podido comprobar. Él no estaba en ese lugar a la hora que supuestamente Karen falleció. Entonces ¿dónde estaba? Además de eso el hecho de que la saludara desde afuera como dicen hieto tan rápido el automóvil en la carretera pues también es un poco ilógico. Y el hecho de que alguien corte la comunicación tan rápido con otra persona cuando han estado hablando supuestamente bien también es un poco extraño. Hay muchas cosas que ver. Esperamos, yo espero de todo corazón que la familia de Karen encuentre paz y se encuentre justicia para esta chica cuyo futuro tan brillante fue truncado o sabemos si por un ataque de ira de otra persona. Recuerden dejarle un me gusta a este video si les ha gustado y si no se han suscrito se pueden suscribir por acá. Actualizamos dos o tres veces por semana. Adiós. ¡Gracias!